¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Bái! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumica como Lorenzo Morales, ¿qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales, ¿qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales, y ahora me mientan mi mamá, solamente pa' ofender, y ahora me mientan mi mamá, solamente pa' ofender, para que también se ofenda, y ahora le dé tu la de. Lleva a él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Lleva a él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. De la cumbia de Colombia. Gracias por ver el video.